mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 20 de agosto pidamos la intercesión de san bernardo abad y doctor de la iglesia fundador de la abadía de clarabal y uno de los padres cistercienses pidamos también hoy por la orden trapense o cisterciense presente en muchos países pero que le pedimos hoy al espíritu santo primero una pregunta eres de enojarte das lugar a la ira en tu mente en tu corazón qué haces con ella porque hoy le queremos pedir al espíritu santo manejar sabiamente el enojo santiago 1 19 20 tengan bien presente hermanos muy queridos que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos la ira del hombre nunca realiza la justicia de dios palabra de dios todos nosotros en algunos momentos tenemos ira enojo cólera son diversos términos que en definitiva designan lo mismo desde la psicología vemos que la ira se refiere un estado emocional donde surgen sentimientos de enfado de molestia que pueden tener una intensidad variable y que puede ser causado por sucesos exteriores o internos sucesos exteriores algo que pasa en el momento que nos lleva a reaccionar con el ojo con ira pero también la ira puede despertarse internamente por recuerdos de cosas que nos han hecho de situaciones que han sucedido nosotros podemos vivir la ira como algo negativo pero sólo es negativa cuando está desequilibrada cuando no corresponde a lo que es la voluntad de dios por lo tanto la petición es manejar sabiamente el enojo saber cómo canalizar esa fuerza interior esta aparece también en situaciones de conflicto a veces conflictos con nosotros mismos donde nos enojamos con nosotros y en ocasiones con otras personas puede como decía oscilar desde una molestia subconsciente que no deja tampoco de hacer daño porque esta irritación nos va dañando nos va robando la paz la paz interior puede darse cuando sentimos que somos tratados injustamente cuando nos parece que alguien nos hiere sea real o sea que esté tocando alguna herida que está en nosotros cuando ponen bloqueos alguna meta importante es decir hay motivos que hace que la ira se despierte en nosotros tengamos presente que es un vicio capital por lo tanto también es un pecado sobre el cual tenemos que orar santiago dice hermanos muy queridos comienza hablando con dulzura en esta carta dice debemos estar dispuestos a escuchar por lo tanto está hablando de dos personas que a lo mejor tienen una tendencia a discutir a hablar los dos a la vez y no escucharse estar dispuestos significa una actitud interior de tratar de comprender porque la otra persona hace tal o cual cosa y agrega y ser lentos para hablar y ser lentos para enojarnos quiere decir que al ser lentos para hablar vamos a pensar aquello que vamos a decir para si tenemos que educar corregir formar no hacerlo de manera despreciativa hiriendo a la otra persona pues como la misma epístola de santiago dice el enojo de la persona hombre mujer pone un bloqueo a la obra de dios no realiza la justicia de dios muchas veces el enojo surge ante las injusticias humanas y está bien siempre y cuando refrenemos la ira la canalicemos de manera proactiva tratando de ver cómo cambiar esa situación cómo ayudar a tal o cual persona a cambiar a mejorar o incluso esa ira que dirigimos con nosotros mismos sin caer en la culpabilidad en este enojo autodestructivo porque la ira también nos afecta físicamente va enfermando nuestro cuerpo en este sentido algunos autores hablan de dos clases de ira o de enojo la ira roja y la ira blanca que según la persona y según el momento de cada persona se manifiesta de un modo u otro se llama ira roja porque esta persona reacciona hacia afuera y su rostro se pone totalmente rojo se nota la crispación en su mirada pasa por reacciones fisiológicas como son el aumento de la presión sanguínea del ritmo cardíaco la secreción de adrenalina esto afecta las vías respiratorias los pulmones sobre todo el corazón y ahí viene a hacerse mala sangre pero también uno se hace mala sangre cuando hace implosión y esa es la ira blanca la persona no reacciona hacia afuera pero guarda todo el enojo que hacer en esas situaciones como solemos decir en argentina parar la pelota antes de ver a quien se le pasa como en un partido de fútbol es decir mirar la situación bajando el nerviosismo respirando lente y profundamente pidiéndole al espíritu santo no ser esclavo de esta emoción sino que el espíritu santo sea rey señor y tome dominio de la ira para poder canalizarla de manera activa es como un río espíritu santo que puede venir con toda su fuerza inundar poblados campos pero cuando se aprovecha esa energía se transforma en energía hidroeléctrica y da luz esto lo que queremos pedir al espíritu santo especialmente para los que tienen la tendencia de una ira repetitiva oremos espíritu santo hoy te pido que me ayudes a no estar malhumorado ni irritable pues tú no quieres que yo esté así ni siquiera por cinco minutos pues el enojo no entregado con prontitud estropea tu obra en mí y me roba tu paz tu alegría y la concordia con mi familia y con las demás personas que cuando algo me moleste me propongo detenerme lo más pronto posible para admirar en mi interior e identificar de manera clara y concreta el origen del mal humor orar por ello pidiendo tu paciencia tu misericordia tu sabiduría y paz y de este modo sintonizarme perfectamente contigo y con los sentimientos del corazón de papá dios y de jesús quiero renovar este ejercicio de oración y de paz interior una y otra vez especialmente cuando sienta que el enojo llama a mi corazón y yo espíritu santo con tu ayuda le dirá le diré no hay lugar para ti porque el amor la paciencia el buen humor de dios habita en mí gracias espíritu santo espíritu de paz porque contigo se disipan la ira y las tormentas amén compártenos sinceramente tienes ira roja ira blanca como reaccionas ante las situaciones has ido trabajando sobre tu temperamento en este sentido hay personas que son coléricas que es algo muy bueno cuando canalizan esa fuerza interior pero cuando se desborda hoy como decía mi abuela mamá mía bueno le pido al señor que nos bendiga a todos nosotros para que tengamos el carácter de jesucristo y el autodominio que viene del espíritu el señor está contigo te bendice dios que es padre hijo y espíritu santo hasta mañana si dios quiere